El falla, el corazón de partida De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gaño Es que mil cosas bonitas van a pasar de esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gaño Es que mil cosas bonitas van a pasar de esta noche De esa manera, canaria, te rompe y estadia igual que un gaño Es que mil cosas bonitas van a pasar de esta noche ¡Qué poquito, qué poquito nos queda! Poquito, poquito, llevamos algo rojo, lo que pasa es que está aquí muy tapadito porque hace un poquito de frío, pero nosotros, bueno, pues esos amuletos para entrar con buen pie en el 2014. Si entramos con buen pie de la mano de este programa, al menos ese es nuestro objetivo y el espíritu con el que hacemos la programación de hoy, de esta noche tan especial Amuletos para que tengan buena suerte También les deseamos a todos los carnavaleros que han participado con nosotros a lo largo del año y en esta recta final de este 2013 Hemos tenido oportunidad de visitar locales de ensayo Vamos a seguir recordando algunos de los mejores momentos que han protagonizado estas agrupaciones gracias a la visita de la compañera Miriam Peralta y de Enrique Miranda En esta ocasión, chirigota de Veraluque, corro de Luis Rivero Y también otra chirigota más, una de las novedades para el 2014 En el próximo año serán el Orfeón Lo que la Real Academia de la Lengua nos define como sociedad de cantantes en un coro sin instrumentación Claro que por lo que observamos en el ensayo, sí que habrá orquesta Sí, vamos a intentar, bueno, vamos a intentar exprimir al máximo las virtudes del grupo del coro, a nivel instrumental también, porque hombre, aparte de presentación y popurripose se llevan también tango, cuplé, aunque habrá instrumentación en todo, de todas formas y evidentemente pues las posibilidades o virtudes vocales que tenga el grupo vamos a intentar exprimirlas al máximo porque la idea pues consiste un poco en eso también pero no puedo estimar Eso por supuesto, vamos a intentar siempre superar lo que se hizo el anterior año tanto superarnos en el concurso como superarnos personalmente o sea, todo lo que hicimos el año pasado bien sea tanto de letra por parte de mi hermano como de música por él como los arreglos de Eduardo, como la dirección que me corresponde a mí y la parte de la escenografía y el tipo pues todo se va a intentar siempre superar, claro para quedarnos más contentos El coro de Luis Rivero desde sus inicios combina hombres y mujeres en las voces y en la instrumentación su planteamiento en pastar a unos y otros de forma su planteamiento en pastar a unas y otros de forma que en el resultado prima la potencia y el equilibrio de todos sus componentes Eso es mérito sobre todo de ellos que lo hacen bien, cantan bien y así es mucho más sencillo a la hora de empastar las voces y que suenen como un grupo verdaderamente, no tan diferenciado Creo quizá a lo mejor la principal característica que tengamos sobre todo en cuanto a las voces femeninas que son unas voces femeninas graves, bastante graves entonces hace que no suene demasiado estridente el grupo y pueda ser un poco más agradable pero en realidad intentamos buscar siempre que suene de la mejor manera posible hay veces que vamos intercambiando las voces, no siempre la mujer hace la primera voz hay veces que lo hacen los hombres, en fin Luis Rivero por segundo año consecutivo se centra exclusivamente en el coro tras dejar aparcado su historial de comparsas, una modalidad que confiesa echa de menos y que no descarta rescatar en un futuro próximo Reconozco que este año me ha costado un poquito más aparcarlo El año pasado lo tenía clarísimo, no me arrepentí en ningún momento y me alegré mucho de la decisión Este año es verdad que hay momentos en que lo he hecho un poco más de menos así que puede ser que en años venideros vuelva a lanzarme con el tema pero bueno, de momento va a seguir aparcado en el concurso que viene Llegando septiembre, me acerqué a su vera y ahora acariciarla, la puse a llorar para convencerle, no encontré manera su alma de guitarra, su alma de guitarra, no sonaba igual por más que quise imponerle compadre tanto a tocar ella sacaba los soles de un paso doble su esencia de compadre cinta no le dejaba aceptar este año no pariría ningún relobre pero poco a poco se fue estando este tango dejó un pirobo para el pueblo maritano y guarda el pellico de lo más puro y de lo más rancio con el redutito que la bandurria le va anteando con ese compadre que la bolita le va marcando mientras mi guitarra tocaba, tocaba con suelo para su llanto como en una gana se meció en los brazos mientras la mujer le va susurrando Llegando septiembre, mi guitarra hubo su llanto por los son de cara le canto y tras el colorido de Cumbaya la apuesta para 2014 con el Orfeón parece que suena una idea más sobria y seria que no termina de encajar en la biografía de este coro a priori ¿nos podrán adelantar algo? Hasta que no ves el resultado final pues no sabes si realmente al final te ha salido un coro más serio de lo que pretendía o más gracioso o más divertido pero la intención es seguir en la misma línea que estos años atrás porque creo que siguiendo en la misma línea podemos hacer un coro completamente diferente cada año y esa es la intención Yo lo único que te puedo contar no por nada sino porque después me cogen y me matan lo único que te puedo contar es que el coro va a seguir en su línea va a seguir en su línea primero porque es lo que le gusta al coro es lo que le gusta a los componentes es lo que le gusta a los autores y es con lo que nosotros nos sentimos cómodos y es lo que nosotros creemos que le gusta a la gente ver en nosotros entonces el coro va a seguir en su línea ya si va a ser más alegre, menos alegre si va a haber más baile o va a haber menos ya no te puedo decir nada más Lo que pasa es que en este momento te tengo que decir y hasta ahí puedo leer porque hay sorpresa con el coro así pero bueno nos va mal encaminada y siempre se han compendido tanto obviamente de esfuerzo tanto vocal como instrumental pero hay sorpresitas El Orfeón competirá en una modalidad que sigue creciendo en 2014 se presentarán 18 coros al concurso del Gran Teatro Falla un síntoma del buen momento que atraviesa el tango gaditano Creo que la modalidad está pasando sus mejores momentos de la historia por lo menos en cuanto a cantidad y yo diré que en cuanto a calidad también está por momentos muy buenos Es difícil porque si juntáramos realmente la mayoría de los coros como si fuéramos tres comparsas por ejemplo si dividiéramos cada grupo en tres comparsas al final nos saldría casi el mismo número de componentes que hay en la modalidad de comparsa o en Chirigota y teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los coros son de Cádiz que eso es otro también porque en las otras modalidades nos alimentamos mucho de otras localidades pero los coros es casi nuestro y un poquito más para allá de la bahía San Fernando, Puerto Real o Chiclana pero que es prácticamente Cádiz pues la verdad es que creo que sí que es meritorio y además se van sumando a las agrupaciones aquí es un coro que es de gente joven pero si miras el resto de coros también hay muchísima gente joven parece que se va asegurando el futuro también de la modalidad venida por supuesto además eso también te acarrea el querer esforzarte más y el querer exprimirte más y pensar qué podemos mejorar aquí qué podemos hacer en todos los aspectos del coro para que lo mejor posible en el concurso venga quien venga los que vengan bienvenidos sean hay mucho más grupo puede haber menos calidad bueno eso siempre es subjetivo obviamente pero siempre a mayor número de agrupaciones siempre es agradecido y más en esta modalidad porque esta modalidad no tiene y nunca ha tenido cantera salvo excepciones que están los coros infantiles el amor de Dios el de Alejandro y el juvenil que ya pasó adulto o sea no sé de dónde vienen pues no lo sé me imagino que de otras agrupaciones pero por eso te digo que al no tener cantera creo que siempre es importante que vaya aumentando cada año el número y la modalidad de coro ver a Luque acudirá al próximo concurso tras ganarse un sitio en la pasada final con sus Erasmus ilusión y motivación para seguir con su línea de estos últimos años aunque eso sí ninguna pista sobre su nuevo proyecto hemos liado otro añito más y bueno intentando hacer otra cosita que esté a la altura de estos últimos años de los hinchos de pelota de los campos de vecho de los máquinas en fin de esta rechita que llevamos buena de unos años y ya te digo ilusionado y muy motivado para lo que tenemos entre manos lo que pasa es que otros años ha sido más claro los Erasmus se sabía ya los Erasmus de lo que iba ahí y este año intentamos mantener un poquito más en secreto este año un poquito más el secretismo el concurso de 2013 premió a la chirigota de Vera Luque con un disputadísimo lugar en la final los Erasmus pocos y parió la abuela llegaron por méritos propios a la última fase del pasado COAC final que no es precisamente una obsesión para este autor que valora mucho más sentirse satisfecho con su repertorio y calar en el aficionado tenemos buenas experiencias de años que no hemos estado en la final como el año de los hincha pelota por ejemplo que es inolvidable y es casi inigualable diría yo entonces una vez que te metes en el concurso tú lo que quieres es ir llegar a la final cantar cuatro días porque una vez que estás en la final ya que más o menos las cosas están más o menos claritas donde te toque pues te tocó pero evidentemente vamos a competir como todos los que se presentan imagino pero es verdad que bueno tenemos ya te digo experiencia muy buena muy positiva con años como los máquinas muchos años que esto conmigo lo pasaba mismo que cantamos mucho estuvimos por muchos sitios la gente no seguía entonces sabemos ya que el hecho de estar en la final no te va a asegurar o sea estar en la final te asegura un seguimiento de público y que la chirio te ha gustado pero no estar también te lo puede asegurar porque también se puede dar en la tecla aunque ando el cuarto el quinto el sexto entonces claro evidentemente queremos llegar a la final y vamos a hacer repertorio y vamos a intentar llegar a la final pero es más importante como yo le digo a ellos que el día que dan los pases estemos ahí escuchándolo porque es señal de que hemos llegado hasta muy lejos en el concurso el fútbol es mi pasión aunque no sepa jugar tampoco Agustín Bravo sabe quién es el repón ni lo que es una octavilla y mira dónde está por mis colores yo muero por mis colores yo mato lo sabe hasta la guitarra que cuntea con piñones o sea lo sabe hasta el tato como concha melona duende con los ojos vieja su africión somos una hinchada que es muy deportiva la hinchada contraria siempre es nuestra amiga y cuando perdemos no tenemos reparo y felicitada no tenemos ahora y cuando ganamos ganamos ¡onyama! ¡Adugarma! ¡Adugarma! ¡atories ¡Gracias! ¡Apoyar equipo! ¡Aplausos, López! Aunque no haya más que pruebe ¡Apoyar equipo! Aunque suban los agonos 800 euros para el año que viene ¡Ya se dio con el dolor segundo! ¡Solo! ¡La vicha Perú! ¡Vente con nosotros! ¡Gracias por ver el video! ¡Besta tu afición! ¡¡La v Landria Perú! Las chirigotas de Veraluque tienen un sello muy particular. Sin abandonar el humor característico de la modalidad, es cierto que sus pasodobles, con su estructura, musicalidad y profundidad de letras, les ha orientado hacia lo que se ha denominado una chirigota acomparsada. Siempre a mí, a la gente que ha estado conmigo, nos ha gustado hacer a lo mejor chirigotas del corte un poquito más clásico en cuanto al planteamiento, por decirlo de una forma. Aunque no sea ese clasicismo que puede a lo mejor despedir a chirigota viñera, del noli, etc. Pero sí es verdad que planteamos una chirigota con pasodobles críticos y lo demás es lo que tiene que implicar una chirigota. Y bien cantada, nos gusta que vaya bien cantada, que vaya bien al final. Entonces, si es verdad que se nos ha tachado muchas veces una chirigota acomparsada, pero a mí es que me gustan las chirigotas acomparsaditas, igual que me gustan las comparsas acirigoteadas. Me gusta el híbrido ese. Entonces, hacemos esto porque la verdad es que nos gusta y tampoco es que no nos guste lo que hacen los demás. A mí me encanta Celu, por ejemplo, o Yuyu. Lo que pasa es que para estar cuatro meses ensayando y para hacer algo que nos guste a nosotros, preferimos llevarlo por ese camino, simplemente. Esta semana nuestro Caminito del Falla nos lleva a Estramuros hasta la calle Muñoz Arenillas. Un bar de copas que está actualmente cerrado sirve como local de ensayos a uno de los grupos que serán novedad en el próximo concurso. La chirigota de Bocuñano y Rodicio regresa al COAG tras un año de descanso y lo hará con los ciento pachi, no todo el mundo puede ser de Euskadi. Según nos cuentan, en este 2013 vivieron el certamen como cualquier aficionado, desde su sofá y con la tranquilidad que ofrece no estar bajo la mirada del curado. A mí estupendamente. Yo me quedaba otro. Pero ellos tenían muchas ganas y íbamos a sacarla. El añito ha sido productivo porque nos ha dado tiempo a revisar muchos conceptos que teníamos sobre lo que estábamos haciendo y sobre lo que nos apetecía hacer con vistas a este año que viene. Y nos ha dado tiempo a eso, a recapacitar sobre conceptos que queríamos un poco cambiar en el sentido de cómo tomarnos esto, de qué manera enfocarlo, de qué manera tratar este año la chirigota y en ese aspecto sí que ha sido productivo. Ha sido productivo. Nos ha dado tiempo. Mientras algunos tienen nada más que cuatro o cinco pesas, nosotros hemos tenido en este caso dos años. Y hombre, cada año que uno se queda afuera, que no es tampoco el primero mío, pues que sirven para, bueno, para tú a lo mejor darte cuenta de cosas que antes no veías concursando y ahora las asimilas más o cosas que rechazas o cosas que recibes. Y por lo menos te endereza un poquito más de cara al año que vas a salir. Con tranquilidad, sin presión, mucho sofá, mucho mando de distancia y mucho whatsapp de móvil. Criticando y alabando a los demás compañeros que ese año lo ves desde un punto de vista más como de jurado, como lo ve todo el mundo. Un poco más de jurado. Uno de los componentes de la chirigota sí que pasó por las tablas del COAC en este año. José Manuel Figueroa participó en el certamen como componente del cuarteto Los Robins del Bosque. Su fichaje fue la solución de urgencia a la baja por accidente del cuartetero Emilio Tello. El año pasado fue un año sabático. Pues surgió la posibilidad por el tema de qué pasó con Emilio, del accidente y demás. Y surgió la posibilidad a falta de 15 días de entrar en el concurso y de volver a la modalidad donde yo me inicié, que fue los cuartetos. Y la verdad que súper contento por cómo pasó el año pasado y por cómo está iniciándose el nuevo proyecto de La Chirigota, que ya te digo que son los míos. David, viva el carajote, que no estás como un niño. Desde que sale en la voz le cae a la gente, peor que muriño. Robín, robán, siempre le entran las dudas, pa' darle y salva a la gente. Pues yo no tendría ninguna pa' darle a la gente en toda la frente. Ni tu mamá, ni tu mamá, ni tu mamá. Ni tu mamá, ni tu mamá, ni tu mamá, ni tu mamá, ni tu mamá. ¿Cómo hizo el canapá pa' la comparsa en 15 días? Si a mí no me ha dado tiempo a prenderme, le escribí yo todavía. yo vuelvo a pisar la tabla con el cuarteto vuelvo a retomar un poquito todos los sentimientos las buenas sensaciones que vivimos estábamos hablando de los años 96 hacía 15 años que no que no volvía más salir en cuarteto y fue ha sido una experiencia muy buena muy grata pero claro el año sabático que teníamos con la chirigota estamos pendientes de que queríamos volver y con una cosita en nuestra línea y de buscar un poquito un tema un poquito controvertido porque yo creo que dentro de los cuatro años que hemos salido yo creo que ha sido en los años que más ha funcionado si los que han sido un poquito más así no y yo creo que con la idea que llevamos y como lo estamos tomando este año de viendo cómo está el concurso de tomarnos nosotros nuestra forma y disfrutar nosotros yo creo que así conseguiremos que al menos la gente disfrute yo creo que con que disfrute la mitad de lo que nosotros disfrutamos en el ensayo con eso nos damos nosotros con un canto los dientes la última participación de bocuñano y rodicio en el concurso fue con los dos chegabana en 2012 una chirigota que estaba alejada del estilo marcado a lo largo de la trayectoria de la agrupación desde huele a ropero ahora anuncian vuelven a sus orígenes con lo siento pachi no todo el mundo puede ser de euskadi nosotros hasta este último año que hicimos algo distinto a los tres anteriores el enfoque que teníamos era el de un personaje digamos racial un personaje con alto contenido social complicado a la hora de describirlo en el sentido de que teníamos que no solamente que hacer reyes sino también provocar emociones y tratar esa carga social que tenía y con los dos chegabana intentamos darle un poquito un poquito de giro al asunto y definitivamente este año lo que tenemos lo que lo que se nos viene a lo que nos pide el cuerpo no un giro radical sobre lo que estamos haciendo el estilo más básicamente va a ser el mismo que hemos tenido hasta este último año que salimos pero si le vamos a dar más prioridad a lo que a lo que es el divertimiento de nosotros o sea nosotros este año la prioridad es vamos a pasarlo bien vamos a pasarlo bien en los ensayos vamos a pasarlo bien sobre las tablas yo en mi objetivo principal es pasarme los 30 minutos más increíble de mi vida sobre escenario el primer día que cante y creo que es el camino también más corto para esa sensación y ese gusto que nosotros tenemos por divertirnos y hacer y pasarlo bien para que también la gente lo vaya a pasar bien y seguir estamos nosotros es muy similar no está ocurriendo muy similar a huele ropero no hemos quedado sin un guitarra también o sea que está pasando las mismas cosas tenemos dificultad para buscar en los ensayos yo conformo aunque salga igual me conformo y de hecho hemos intentado volver a eso no a esas raíces y hemos tomado la decisión de tomar el nombre como venía haciendo costumbre a nosotros de tomar el nombre con referencia de preocupación aunque este año si es verdad que estamos un poquito somos menos pero estamos un poquito más concienciados en disfrutar de aquí a que termine la semana de carnaval disfrutarlo más a tope dentro de los cuatro años creo que hemos mantenido un sello un tipo de humor una forma de tratarlo los tipos y las ideas que creo que ya te digo que ha marcado ese sello y en esa misma línea porque queremos continuar creo que la idea de este nuevo proyecto va por esa por esa misma idea y intentar que le gusta la gente lo es y si no lo mismo incluso superarlo y que sea mayor a uno que los cuatro años anteriores pues en unos minutos se abrirán las puertas de un nuevo año y nosotros estaremos en esta televisión para seguir viviendo de una manera pues muy cercana nuestra fiesta más heroína de la mano donde todas las agrupaciones que hacen grande nuestro carnaval miriam noche de ilusiones de grandes deseos yo te voy a regalar el juego cartibles por el mundo para que no me diga jugando con este juego de mesa ya saben que lo pueden encontrar en el café teatro el vagamundo bien la peña de pedro romero ya saben uno de los grandes juguetes de estas navidades que pueden conseguir todos ustedes y siguen participando con todos nosotros enviándonos sus imágenes sus archivos para la sección carnaval inédito del programa historias del carnaval que mañana estará en la parrilla donde acá dice televisión a partir de las ocho y media de la tarde a pesar de ser el primer día del año y estemos con los de saca desde luego para empezar como engañó el pie con carnaval y con una muy buena idea para regalar por reyes oye yo este me lo quedo no me lo vayas a quitar porque mira me va a servir ya para ir trabajando de cara a la preparación del próximo concurso agrupaciones que está a la vuelta de la esquina pero más a la vuelta de la esquina todavía el estreno del año nuevo todos nuestros mejores deseos para este 2014 que se avecina empleo salud que lo disfruten ustedes con las familias y con sus seres queridos y un feliz año para todos champán no champán no ha llegado no ha llegado ahora nos vamos de vamos a brindar por todos ustedes para que tengan un feliz año salud es lo más importante media para todos los que estáis ahí a través de esa pequeña pantalla cada martes fieles a la cita con el carnaval por eso mucha salud para que nadie nos falte a lo largo de todo el año para seguir viviendo esta fiesta a través de la pequeña pantalla de onda cádiz televisión que volvemos el día 7 y abriremos muchos regalos muchos vídeos para que sigan disfrutando de este carnaval algo más miriam que muchos besitos a disfrutar y nada algo rojo el pie derecho es el primero con el que hay que pisar y todas esas supersticiones y las que ustedes quieran para lo dicho para que tengan un feliz 2014 feliz año nuevo familia que les vaya bonito